Música Hoy les presentamos Clang, ya tenemos uno Hoy les presentamos el elegido mejor utilitario Hoy una de las mejores utilitarias del mercado Volvo XC60 T6 ¿Qué tenía que decir? Lujo y sofisticación sueca No, esta palabra no me iba a decir Lujo y sofisticiza Lujo, confort y tecnología sueca Vamos a verla Estamos en el auto elegido por el jurado norteamericano como SUV del año, ¿no? Utilitario del año Utilitario del año Esto es una de las cosas que más me gustó Si tengo las manos ocupadas, pongo acá Y si es una carga pesada Se puede acomodar el nivel del vehículo Música Otro de los elementos destacables de este auto es su gran pantalla Muy clara, práctica y simple Y tiene detalles que lo hacen único Música La marca sueca Lo que quiso hacer en el interior Tener mucha calidad Pero que sea muy simple Estos que son detalles como madera blanca Con cuero de muy alta calidad Y el sistema de audio realmente es excelente El volante tiene dos tonalidades Cuero, pero dos tonalidades Mientras los otros trabajan Yo me relajo en estos asientos que me dan más arte Música Estaba en mi techo, tiene panorámico Música Música Esto quizás es mi parte favorita del auto Las luces parecieran el martillo de toro Acá hay la parte donde golpea Y esto es donde la barra Música Tiene motor 2.0 Cuatro cilindros Un poco más de 300 caballos de fuerza Y ocho velocidades Música Bueno, ¿qué precio tiene aquí en Estados Unidos? En Estados Unidos está en 63.300 dólares Con esta versión Con este equipamiento Música Música Este ha sido el utilitario del año Aquí en Norteamérica Volvo XC60 Uno de los mejores autos que hemos probado Música 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 Música